Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este segundo webinar. Con título, La caída de la economía mexicana y sus efectos en el empleo. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. El doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Socioeconómicos. Nos acompaña también el maestro Roberto Arecheverra Pacheco, vicepresidente del Centro de Análisis y Estrategia Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Nos distingue la presencia del maestro Cristian Sánchez Jauregui, investigador del Instituto de Investigación en Gobierno y Políticas Públicas. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de nuestro centro universitario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario, se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando se hagan en el live chat de este video. Ahora dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Martín. Muy buenos días. Mi nombre es Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores y al público que sigue esta transmisión. Haré solo una breve presentación de cada expositor para no quitarle mucho tiempo al valioso conocimiento que nos compartirán. El doctor Ruiz Porras es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 2, nivel 2, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo el doctorado en Economía de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, la maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Guadalajara, Inglaterra, la maestría en Economía en el Colegio de México y la licenciatura en Economía en la UAM Azcapotzalco. Sus actividades docentes abarcan los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha dirigido el doctorado en Estudios Económicos, el doctorado en Ciencias Económicas Administrativas y el Centro de Investigación en Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha sido presidente de la Academia de Economía Matemática y Econometría de la misma institución. El maestro Roberto Arrechederra Pacheco actualmente es vicepresidente del Centro de Análisis y Estrategia Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Tiene máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con experiencia por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, CIPADE, una especialidad en análisis bursátil por parte del Instituto de Estudios Bursátiles, Bolsa de Madrid, una especialidad de alta dirección de empresas familiares del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, una especialidad en finanzas en la Universidad Panamericana y la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Panamericana. Además de tener un certificado en la Universidad de Hong Kong, Introduction to FITEC y un diplomado Scaling on Ventures por parte de Stanford Novo Ed. Es consultor corporativo y conferencista con amplia experiencia en finanzas corporativas y personales. Por su parte, el maestro Cristian Sánchez Jauregui es candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública con especialidad en Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Trabajo y Política Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara y tiene un máster europeo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es secretario ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, secretario técnico de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Profesor de la licenciatura en Gestión Gubernamental y Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencia Económico y Administrativas. Sus líneas de investigación son políticas públicas locales, de empleo y gobernanza. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Tendremos tres etapas. Las dos primeras estarán reservadas para la participación de cada uno de los expositores, mientras que la tercera estará reservada para preguntas del público. Los expositores hablarán en el siguiente orden. Primero el doctor Ruiz Porras, luego el maestro Arreche Derra y al final el maestro Sánchez Jaure. En la primera etapa cada quien hablará durante ocho minutos. Les pido que cada quien tome su tiempo y se detenga en el momento para evitar que yo tenga que interrumpirlos. Y en ese momento yo daré paso a la siguiente participación. En la segunda etapa estará, la segunda etapa constará de cinco minutos y tendrá el mismo orden. Y ya en la etapa final que durará escasos 15 minutos, leeremos las preguntas que me harán llegar el público. Y aquí les pediré a los expositores que sean muy breves y se tomen un máximo de dos minutos para poder atender el máximo de preguntas de nuestro auditorio. Demos pues inicio a nuestro panel titulado Caída de la economía mexicana y sus efectos en el empleo. Adelante, doctor Ruiz. Tiene ocho minutos. Gracias, muy amables. Pues miren, aquí vamos a hablar rápidamente sobre algo importante, ¿no? Al final de cuentas, pues no estamos en una situación de crisis, definitivamente. Y pues nos interesa conocer cuáles son los efectos de esta crisis sobre la producción y la ocupación, en particular en México y en Jalisco. Entonces lo que voy a mostrar van a ser los resultados de un ejercicio estadístico que hice para tratar de calcular esto. El impacto de la crisis y particularmente sus efectos a nivel nacional y en el Estado. En ese sentido, pues creo que es importante contextualizar que nuestro análisis se basa en un análisis econométrico, análisis de regresión lineal, análisis de correlación. Y lo que nos dicen nuestros datos es algo interesante. Por una parte, pues esta crisis, además del coronavirus, pues si podemos pensar cuáles, por qué va a ser tan importante, básicamente es por sus efectos sobre el comercio internacional. Como se darán cuenta de nuestro, de este primer cuadro, lo que vemos es que las estimaciones de importaciones y exportaciones van a caer muy probablemente este año debido al problema de recesión en Estados Unidos. Noten que hay unas estimaciones negativas de crecimiento de Estados Unidos y por tanto de nuestro comercio internacional. Esto, ¿cómo se va a ver reflejado a nivel nacional? Pues básicamente se va a ver reflejado por un incremento del desempleo, problemas de que por primera vez en varios años vamos a tener el número de trabajadores registrados ante el IMSS va a disminuir, no a crecer, a disminuir a nivel nacional. Y en particular, veremos tasas de caída del PIB bastante fuertes. De hecho, vale la pena comentar que de acuerdo a las estimaciones, posiblemente veamos una caída del PIB incluso más fuerte que 1994 o que el año 2009. Entonces, pues la verdad es que sí se ve un panorama complejo para lo que es la economía mexicana. Yo espero que para 2021 sea un poco mejor, pero realmente sí tenemos una situación muy, muy difícil. Y si lo pensamos en ese sentido, pues entonces, como les decía hace un momento, pues debemos analizar que esta crisis estará dada básicamente por el lado del comercio exterior. También otra cosa que había olvidado mencionar, la reducción de los ingresos petroleros, que muy probablemente induzca problemas de finanzas públicas deficitarias. Y pues también hay otro problema que es que se supone que en estos días se va a anunciar lo que es el plan de reactivación económica. Sin embargo, aparentemente lo que se trata es un ejercicio de reactivación, no un ejercicio de política contracíclica. Entonces, bajo ese supuesto, pues el uso del gasto público es hasta cierto punto cuestionable. Dada esta situación, pues les decía, desafortunadamente lo que preveemos es una crisis económica más grave que aquella de 1995 o de 2009. Sin embargo, vale la pena comentar que en mis pronósticos por lo menos hay o cifras que no llegan al 12% de caída de PIB, como ya alguna gente habla, pero sí caídas que podrían llegar hasta el 8 o 9. Bueno, ¿y esto qué significa para Jalisco? Bueno, pues básicamente si hacemos el ejercicio econométrico, algo que veremos es que Jalisco también va a decrecer este año. ¿Sí? No va a decrecer tanto como la economía nacional, eso es cierto. De hecho, más o menos estamos hablando entre tasas de 5 y 6% para este año. También lo que veremos será un incremento de la tasa de desocupación. ¿Sí? Vale la pena mencionar que los niveles de Jalisco afortunadamente no son tan problemáticos como los que se perciben que ocurrirán a nivel nacional. Si se pueden dar cuenta, pues estamos hablando de que la expectativa nacional de desempleo, de desocupación prácticamente dobla a la de Jalisco. ¿Sí? Y también lo que hicimos con este ejercicio, pues fue calcular cuántos miles de personas quedarían desocupadas, tanto a nivel nacional como en el estado. Aproximadamente estamos hablando de 8 millones de personas, de 8 a 10 y medio millones de personas a nivel nacional y estamos hablando de 265 mil a 300 mil en el estado de Jalisco. Entonces, pues realmente esto es importante mencionarlo porque pues al final de cuentas, pues sí tenemos una situación complicada. Como les decía, pues tenemos una crisis ocasionada tanto por factores externos como internos. De hecho, me temo que los internos a la larga serán los que predominen. También enfatizo la crisis desde mi punto de vista tendrá efectos menores en Jalisco que a nivel nacional y particularmente, esto lo podríamos platicar un poquito más adelante, el sector más vulnerable en Jalisco serán los servicios. Entonces, yo creo que con esto apenas doy los 8 minutos, entonces con esto termino mi participación en este bloque. Gracias. Adelante, maestro Arrechederra. Voy a compartir mi pantalla también. Les agradezco, aprovecho lo que se empieza a compartir. Pues primero agradecer a la Universidad de Guadalajara, particularmente al CUSEA, la invitación en representación de Javier Orendain, presidente de la Cámara de Comercio. Pues me da mucho gusto compartir algunas ideas de lo que tanto en la parte de la Cámara de Comercio estamos viendo. Les voy a compartir un estudio, un sondeo que se hizo entre socios y también me voy a permitir compartir algunas de las ideas que consideramos pudieran ser relevantes desde el punto de vista del empleo y lo que se puede prever para los siguientes meses en nuestro país. Algunas consideraciones iniciales, como ya decía el doctor, pues se ve una reducción de la demanda que se genera evidentemente ligado al consumo y a la actividad económica. Hay un, se prevé un altísimo impacto en el empleo, no solo en México, sino a nivel mundial. Hay una reducción de oferta por cierre de empresas y plantas aquí en nuestro país, especialmente la parte automotriz ha sufrido un golpe muy importante, igual que el turismo. Se prevé que pudiera haber una caída en el flujo de remesas en este 2020, que se estima hasta el 20 por ciento de las mismas y la necesidad de acciones de recuperación coordinada entre gobierno, empresas, banca, que sería bueno para poder ayudarle a la economía a recuperar de una forma más ágil. También se prevé que pudiera haber en algún punto salida de flujos de capital y me voy a permitir explicar en un rato más por qué. Haciendo y compartiendo un sondeo que hicimos a los socios de Cámara de Comercio sobre afectaciones a las empresas por el COVID, les puedo y que seguramente se suma a lo que ustedes como universidad también han ido publicando. Haciendo aproximadamente el 10 por ciento de la planta laboral de las empresas está en condiciones de vulnerabilidad. Eso es un sondeo que se hacía en el mes de abril. Vamos a hacer una pronto una actualización. Sin embargo, pues en este momento que lo hacíamos, el 10 por ciento de la planta laboral se veía vulnerable. Preguntamos a los socios cuál es el impacto económico en pérdidas o disminución de ventas. El 65 por ciento de las ventas había mostrado una disminución en promedio por parte de los socios de Cámara y ante la contingencia han tenido que hacer recortes de personal. Digamos que hasta ese momento el 11.4 por ciento de las empresas ya habían hecho algún recorte y el 47.3 estimaban que probablemente lo tuvieran que hacer. Entonces, pues esto nos da una estimación de lo que significa el potencial recorte de empleos en nuestro estado. Es delicado, especialmente tomando en cuenta que si tenemos alrededor de 400 mil unidades laborales en Jalisco y bueno, pues se ve que muchas de ellas pueden cerrar y la gran mayoría de ellas tienen entre uno y cinco empleados. Más del 50 por ciento de las empresas están en esa posición, pero bueno, pues se pudiera tener entonces una pérdida de empleo bastante importante y varias de ellas se están planteando inclusive cerrar permanentemente. Nosotros como Cámara, el sondeo arrojó 20 por ciento, pero el Instituto de Información Estadística del Estado de Jalisco en una en un análisis que hizo donde nosotros también participamos, pero que amplió la muestra esta situación de cierre permanente llegaba hasta el 30 por ciento de las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues primero se cayó de manera importante el consumo. Esto es un análisis de BBVA donde nos indica cómo en distintos países cómo ha caído el consumo de manera importante a través de la medición que hacen en sus tarjetas de crédito. Y vemos cómo hubo una caída, luego se mantuvo en ciertos niveles y ya está empezando a haber una pequeña recuperación. Una vez que la gente haga, tiene una mejor perspectiva, pues empieza a recuperar algo de confianza. Al primero, al principio hay mucho temor y no quieren gastar, se retraen en sus hogares y después empiezan poco a poco a consumir. Sin embargo, pues en Estados Unidos el impacto ha sido fortísimo, más de 30 millones de personas desocupadas en este momento pidiendo seguro de desempleo. Escuchaba un análisis que decía que el volumen de desempleo que hay en este momento equivale a la creación de empleo que hubo desde el 2011 a la fecha. O sea, imagínense nada más el impacto que están teniendo, donde desde 2011 al 2020, en nueve años, generaron 30 millones de empleos y se han perdido en lo que va de la crisis por el COVID. Por otra parte, los mercados accionarios han estado recuperando de manera sorprendente. La verdad es que a pesar de que las expectativas son muy inciertas, los mercados han mostrado cierta fortaleza y eso se está viendo. Si vemos esta lámina, y perdón la lámina porque la fuente que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, en su información publicada, no tiene esto en su página web. Lo tuve que tomar de una conferencia de prensa que dieron y bueno, por eso no tiene mucha calidad. Pero entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se habían perdido a nivel nacional ya 346 mil puestos de trabajo. Es una cantidad sumamente importante y esto es la información oficial que tiene el IMSS en su página. O sea, dice el 31 de marzo había 20 millones y medio de trabajadores dados de alta y hubo una disminución mensual de 130 mil. Quiere decir que lo que estuvo de marzo a la mitad del mes de abril, se perdieron otras 200 mil plazas laborales. Entonces, vemos que ese incremento de casi probablemente 40 mil plazas por semana, esa pérdida de plazas por semana es bastante, bastante fuerte. Algo que vimos y que está llamando mucho la atención también es que el Producto Interno Bruto mostró una disminución de 1.6% en el primer trimestre de este año y prácticamente todavía no mostraba afectación por el COVID. Entonces, nuestra economía, como otras a nivel mundial, ya venían mostrando una desaceleración importante, ya venían mostrando síntomas de debilidad. Y ahora con el COVID, pues definitivamente vamos a tener una caída muy importante. Las actividades secundarias son las que más están, lo que son las manufacturas, las que más se están golpeando. Así como los servicios en la barra roja y amarilla del lado derecho lo pueden apreciar, son las que más están siendo golpeadas y que más se van a golpear por el tema del COVID. Las previsiones, como también ya hablaba el doctor hace un momento, pues no son buenas con caídas. Esta es la última encuesta de analistas del Banco de México que estiman que el crecimiento económico pudiera estar alrededor de una caída del 7.1%. Algunos dicen que más y que la expectativa es de un crecimiento del 2.2% para el próximo año. Si vemos la encuesta... Maestro Arrecheverra, me permite interrumpirlo aquí y le pido que nos siga enriqueciendo con sus conocimientos en la siguiente etapa para darle paso al maestro Sánchez Jauregui. Adelante, el maestro Sánchez Jauregui, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Sí, primero comentar el escenario. El escenario negativo no solo es a partir del COVID, sino que ya se prevía un escenario negativo a principios del año. De hecho, finalizamos con un decrecimiento de nuestro PIB y a inicios de año, la segunda semana de enero, el Banco de México nos señalaba que iba a haber un decrecimiento en este año en el PIB y que también esto iba a permitir una pérdida de empleos y aproximadamente 90.000 empleos en este año. Sin embargo, nos decía que para el 2021 era imprecisible que se pudiera nuevamente generar un crecimiento de la economía en México. Bueno, en este mismo año, después del COVID, la Secretaría de Hacienda advertía precisamente de un decrecimiento de hasta el 3.9 del PIB y esto obviamente hablaba también de, pues obviamente una pérdida de empleos en el mercado formal. Y esto es algo que sí quiero ser muy importante en el mercado formal porque le voy a dar importancia a otro tema que no se ha tocado aquí, que es el tema de la población económica en el mercado informal, que es en algunos casos más del 50%. Entonces, en este caso, ¿qué sucedía? Bueno, después del COVID con la situación del decrecimiento en Estados Unidos, que era del 4.8 en este periodo, de China que llegó a ser del 6.8 malas políticas que se impulsaron a través del planteamiento de sana distancia y el cierre de negocios no esenciales. Bueno, esto pues obviamente, naturalmente, ha llevado a un parálisis en la economía y a una pérdida de trabajadores en el mercado formal. Y como ya lo comentó aquí nuestro antecesor, bueno, para entre marzo y abril ya habíamos perdido aproximadamente 300.000 empleos. Del 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 368.000, 46.878, según los datos de la Secretaría del Trabajo. Y estos, obviamente, habían impactado a sectores que tienen que ver con los servicios de turismo. Por lo tanto, se ha visto como estados como Quintana Roo, como Nayarit, como Baja California y Jalisco, han sido de los más afectados en el sentido de que se ha visto una mayor desincorporación de trabajadores en el IMSS. Sin embargo, para el 29 de abril, si mal no recuerdo, ha sido la última estadística que se ha dado. Bueno, los datos han sido terribles. Se hablan de 667.661 desincorporaciones. Y hay estudios, incluso presentados por el Tecnológico de Monterrey, que nos habla que el COVID puede llevarnos hasta 900.000 empleos perdidos en el mercado formal. En Jalisco, esto se puede llegar a traducir, según también estimaciones, hasta 155.000 trabajadores. Pero bueno, ¿por qué hablo del mercado informal? Porque estamos hablando nada más de datos que, obviamente, son... que nos podemos contar, que los tenemos estadísticamente, como son los trabajadores formales. Sin embargo, recordemos que en México, la PEA, que el doctor Medio, como ya nos dio una muestra de un panorama macroeconómico, el doctor Porras, en México es aproximadamente... tenemos aproximadamente más de 30 millones de trabajadores en el mercado informal. En Jalisco, estamos hablando... Si bien Jalisco es uno de los estados que tienen menor tasa de informalidad laboral, quedan alrededor de 47.9% antes de COVID, estamos hablando de que en Jalisco tenemos poco más de un millón y medio de trabajadores en esta situación. Entonces, esto sí es muy grave, porque si bien, como aquí se ha comentado, de hecho, hay estadísticas de la OIT y el mismo estudio del Banco Internacional de Desarrollo, señalan que a partir de la crisis del 2009, se tardaron 10 años en el mundo para poder regresar a la misma tasa, de empleo que se tenía en los primeros años. O sea, tardaron 10 años, lo que impactaría a toda una generación de jóvenes que apenas están en proceso de incorporarse al mercado laboral, y sin embargo, como no va a haber esa generación de empleos, el mercado demanda, la única salida que va a existir, como lo existe en América Latina desde hace varias décadas, es el mercado informal. Entonces, es muy preocupante, y sobre todo, entonces, es muy preocupante, porque esa va a seguir haciendo la válvula de escape. Entonces, sí es importante, en mi próxima intervención, ya lo señalaré, en cómo tenemos que enfocarnos, cuáles deben ser las posibles soluciones para atacar estas situaciones en las que nos vamos a encontrar. Y pongo un caso, nada más para darnos un ejemplo de cómo está la situación, en Jalisco, que es uno de los estados pioneros, en el tema de apoyo al mercado laboral, en el caso de cómo apoyar a la economía informal, bueno, Jalisco, en su plan emergente de protección del empleo y el ingreso a las personas, tuvo un techo presupuestal muy grande, aproximadamente de 400 millones de pesos, sin embargo, esta solamente alcanzaría para 80 mil personas. ¿De qué tamaño es el asunto? Que la propuesta del gobierno es para 80 mil personas, en su máximo, cuando tenemos en un mercado laboral informal, más de un millón y medio de personas. Entonces, como que me termine el tiempo, dejaré alguna información para más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Sánchez por su aportación sobre la crisis en la economía informal. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, cada una de cinco minutos. Invitamos al público a enviar sus preguntas, preferentemente que nos indiquen a quién le hacen su pregunta. Adelante, doctor Ruiz Porras, tiene cinco minutos. Bueno, aquí justamente, en lo que fueron los pronósticos, perdón, creo que me bajaron. Bueno, justamente, justamente aquí en lo que se refiere a los pronósticos, vale la pena mencionar lo siguiente, ¿sí? Justamente por esta razón, como bien dijo el maestro Cristian, justamente por eso consideré la tasa de desocupación y no tanto la tasa de desempleo. ¿Sí? Eventualmente lo que estamos previendo es un problema bastante fuerte por el lado de ocupación y obviamente por el lado de desempleo a nivel nacional y a nivel estatal. En ese sentido, bueno, regresando un poquito a lo que había comentado, este ejercicio econométrico que les decía, también lo hice para tratar de ver cuáles serían los efectos a nivel sectorial. Básicamente lo que encontré es que el sector que sale más perjudicado como consecuencia de la crisis, en Jalisco particularmente son los servicios. El sector industrial o secundario también sale bastante lastimado. Curiosamente, el que prácticamente no reciente un impacto negativo, pues muy poco este impacto negativo, es el sector que sale más perjudicado. Es el sector primario. Esto es importante porque esto nos habla de las prioridades de la política pública a nivel local. Entonces, en este sentido, la verdad es que sí es un poco preocupante porque efectivamente, algo que vemos es que los gobiernos estatales y locales, a nivel nacional, incluyendo el de Jalisco, no tienen los suficientes recursos para enfrentar el problema. Lo que sí se puede hacer son algunas medidas desde mi punto de vista. Uno es fortalecer los procesos de planeación pública, financiar la inversión, la salud y la educación, porque al final de cuentas son procesos de formación de capital, focalizar programas de apoyo fiscal para empresas y productores locales. desafortunadamente no hay mucho, así es que no hay muchos recursos, por lo tanto se tienen que focalizar y finalmente debe promoverse la producción, distribución y consumo de bienes y servicios locales. Yo creo que con esto lo dejo aquí mi comentario para empezar la acción de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ruiz Porras. Adelante, maestro Arrecheterra. Ahora podremos tener la oportunidad de que nos complementes su presentación. Gracias. Muchas gracias. Con todo gusto continúo proyectando la pantalla. Compartirles que, pues bueno, la situación de México se viene a agravar por el coronavirus, efectivamente. Tenemos una situación también que hay que decirlo, que hay una estabilidad relativa. Si bien el tipo de cambio, pues se subió de manera importante por arriba de 25 pesos por dólar, ha recuperado terreno y las tasas de interés no han subido de una manera importante como en otras crisis lo vimos. Estamos a niveles de 6%. Entonces hay una estabilidad relativa. Sí hay mucha incertidumbre en donde la estrategia económica nacional le hace falta mucha comunicación y aterrizaje en cuestiones muy puntuales, más ahora con la situación que vemos por el coronavirus. Se necesita esa estrategia nacional de corto y mediano plazo. Hay preguntas sobre el tema del Estado de Derecho, si el tema de extinción de dominio, el tema de la extinción de los fideicomisos nacionales, cómo va a ir evolucionando todo esto. Se ha dicho inclusive que pudiera haber alguna iniciativa para tocar el tema de los ahorros de los trabajadores. Hay inseguridad y violencia que se ha subido mucho. La relación gobierno-empresa ha estado bastante dañada y si bien quitando el efecto COVID tenemos una situación compleja, pues desde antes ya veníamos viendo que México tenía una cuestión ya de un crecimiento por debajo del potencial. Una de las cosas que nos preocupa mucho es el tema de la calificación crediticia de México. Ya tenemos a dos calificadoras que han puesto a los bonos de Pemex en grado especulativo, pudiera ser que en el futuro alguna calificadora pudiera bajar la calificación de México del gobierno a grado especulativo. Eso podría ser en el caso de algunas, particularmente Fitch. Vamos a ver qué sucede porque podría tener algunos movimientos. Hay que decir que se han tomado acciones concretas por parte de distintos actores para disminuir el impacto del COVID en las empresas. Uno de ellos fue el Banco de México, que celebramos que tenga esa autonomía y sus acciones de apoyo representan prácticamente el 1.6% del PIB en donde se espera que pueda dar apoyos por 350 mil millones de pesos y que, bueno, pues eso aumente la capacidad que se está generando en todo el país para dar apoyo a las empresas y poder salir de mejor forma. Necesitamos que se apoye al consumo interno, necesitamos que, como ya decían, pues que el comercio exterior retome de nuevo su rumbo de crecimiento, esas finanzas públicas sanas y sobre todo inversión y ahorro para poder crecer. Ahora, ¿qué se prevé en esos rubros muy particularmente? Esto es una información del financiero Bloomberg que dieron la semana pasada y me parece relevante. O sea, dicen que el PIB puede caer, como ya decíamos, 7.8%, pero luego lo desglosa en los elementos que yo comenté hace un momento y se ve que el consumo privado puede caer, puede caer la inversión en 18%, gasto de gobierno en 1.8%, las exportaciones en 8.6% y las importaciones en 12.8%, lo cual genera, pues, una situación de una caída en el PIB y en el crecimiento económico bastante fuerte en nuestro país. Ya para concluir, pues, comentarles lo que les estaba diciendo, pues, la gran mayoría de las empresas está pasando por una crisis para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. En promedio, las empresas han tenido que despedir a dos colaboradores. Si te tienen graves problemas de liquidez. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que se está pidiendo que se haga? Pues, diferir cuotas del IMSS, Infonavit, la compensación universal que regrese, el tema de pago expedito por parte del gobierno de IVA e ISR. En fin, la deducibilidad de las prestaciones laborales, cosas que se tienen que dar para poder tener esa recuperación económica que esperemos que se dé y, sobre todo, para poder cuidar las fuentes de trabajo, que es lo que nos preocupa justamente en este panel. Y yo cedo hasta este momento la palabra. Muchísimas gracias. Y quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, maestro Arrecheverra. Ahora le vamos a dar a sus cinco minutos al maestro Sánchez Jauri. Adelante. Sí, muchas gracias. A ver, primero tenemos que ser responsables, decir que el escenario es negativo, pero tampoco es apocalíptico. O sea, no se termina, no se termina la humanidad a partir de esto. Próximamente veremos una, no sé, reactivación del mercado. Habrá con esta apertura de los negocios. También entrará en vigor en lo que es el TECNEC a partir de julio. Eso ayudará un poco, no será suficiente, jamás será suficiente. Nos puede llevar hasta una década poder regresar a la situación en la que nos encontrábamos. Pero también hay que decirlo, la situación que se vive actualmente del empleo ya se ve, es un rezago que ya venimos en México desde hace varias décadas. El tema de la precariedad laboral con la cual enfrentamos hoy al COVID es un resultado de una política de empleo desde hace ya varias décadas. Entonces, qué triste que llegó esta situación, pero ojalá nos sirva para poder ver hacia adelante y de manera distinta la política de empleo. A ver, ¿qué creo que debe de suceder? Primero, debe de haber una reingeniería de la política de mercado laboral en México. Si bien la responsable directamente del gobierno federal es la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo, por un lado, y los estados, que son los que la implementan. Por otro, los gobiernos, los gobiernos municipales, particularmente los que son parte de una área metropolitana, pueden jugar un papel fundamental. Pueden impulsar políticas de empleabilidad con una visión metropolitana para incorporar y mantener a los individuos en el mercado laboral. Y con relación también a lo que el mercado, una formación para lo que el mercado laboral en su momento esté solicitando. Los gobiernos metropolitanos o los gobiernos municipales que componen una metrópoli tienen que tener una visión de cómo competir con otras metrópolis para atraer la inversión extranjera directa. O sea, no es un tema de que Tlajomolco compita con Zahoban para atraer mayor inversión extranjera directa. Es ver como conjunto cómo se le puede hacer para que lleguen las principales inversiones extranjeras directas al área metropolitana de Guadalajara. Por eso se requiere, y en este momento es fundamental, hablar en este momento y con las estructuras institucionales que existen, hablar por lo menos de mesas, hablar de áreas especiales de empleo o de empleabilidad desde el área metropolitana. Un ejemplo muy sencillo. Podemos hablar de una agencia, de la construcción inmediata, de una agencia metropolitana o del empleo en Guadalajara. Y una cosa fundamental, ¿por qué Guadalajara? Porque es el 80% del valor agregado en Zahoban se concentra en Guadalajara. Por decir un ejemplo. Y otro tema fundamental es impulsar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sigue siendo muy bajo en relación con el género masculino la incorporación al mercado laboral de la mujer. Vamos hablando que de 4 de 10 mujeres que se encuentran en posibilidad general de incorporarse, solamente 4 se encuentran en el mercado laboral. Yo con esto terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Sánchez, por este rayo de optimismo que nos envía. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos tres preguntas, una para cada uno de los ponentes. Vamos a empezar con la pregunta que le hace al doctor Ruiz Porras, la doctora Esmeralda Velázquez de CUSEA. Ella le pregunta, ¿quiénes serán más afectados? ¿Los hombres o las mujeres por esta crisis? Tiene hasta un máximo de dos minutos, doctor. Rápidamente, sin lugar a dudas, las mujeres. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Básicamente porque, como les decía, es una cuestión de que el sector más afectado es servicios. ¿Esto qué significa? Turismo, restaurantes, entre otros. Y esto, pues, normalmente ahí predomina la mano de obra femenina, por una parte. Por otra parte, los trabajos donde menos se verán afectados, según mis estimaciones, son en el sector primario, que son agricultura, minería, que son actividades donde tradicionalmente predominan los hombres. Entonces, siendo muy breve, si quieren, luego podemos platicar un poco sobre eso. Pero, definitivamente, las mujeres van a ser el sector más perjudicado con la crisis. Sí, muchas gracias, doctor Ruiz. Probablemente sí vamos a tener más tiempo para que abunden en el tema. Ahora le voy a pasar una pregunta al doctor Arrechederra, que es, en parte, lo que estaba contestando el doctor Ruiz. Pero es en lo que se refiere a los sectores que serían más afectados. Esta pregunta la formula el doctor Macías Franco, también del CUSEA. Adelante, doctor Arrechederra. Muchas gracias, doctor Romero, por la pregunta. Y también al doctor Macías Franco del CUSEA. Pues, la verdad es que, efectivamente, el turismo y los servicios son los que están siendo más afectados. Hay, como en toda crisis, hay ganadores y perdedores. Hay sectores que están saliendo beneficiados, como el sector farmacéutico. También se ha visto que la logística ha mostrado un mejor comportamiento. Pero, en general, lo que es la manufactura, que, evidentemente, también ha mostrado un paro, pues, ha generado esa afectación. Un sector que, también hay que decirlo, que se ha visto afectado es el sector educativo. Sobre todo, en la parte de la educación privada, que, pues, en la parte de las colegiaturas, los padres de familia, pues, les ha costado trabajo continuar pagándolo, no solo por la parte de la falta de empleo, sino también porque, pues, se ha convertido, o, digamos, desde el punto de vista de la prioridad, se ha dejado de tener, desafortunadamente, las colegiaturas como una prioridad ante la carencia de liquidez por muchas familias. Sin embargo, me parece que, como ya bien decía el doctor Sánchez, vamos a tener una recuperación económica. Creo que ha habido grandes aprendizajes en el Estado, sobre todo la unidad que se está dando, sobre todo el trabajo que se ha hecho en conjunto por la parte del sector académico, por parte del sector gubernamental y el sector empresarial. Me parece que estas son grandes cosas que hay que seguir impulsando para trabajar en conjunto y poder trabajar en esa recuperación económica que se va a requerir y que, en la medida que trabajemos juntos, va a ser más acelerada. No sé si con eso respondo la pregunta y agradezco la oportunidad. Sí, muchísimas gracias, doctor Arrecheterra. Ahora, la pregunta para el doctor Cristian Sánchez. Juan Felipe Alonso Solir le pregunta, ¿qué opina él que sea una mejor política? ¿El crédito a las empresas o darles ingresos a los trabajadores para incentivar el consumo? Adelante, doctor. ¿Sí, maestro? ¿Me escuchó? No le oigo. Sí, ya, listo. Bueno, muchas gracias y un saludo al profesor hasta Yucatán. Y me parece que, a ver, me parece que no es un tema de unos u otros. Me parece que tanto el sector empresarial, que hablando del BIPINE, que juega un papel fundamental en la economía, es el motor de la economía en México, requiere de apoyos para activar su economía, para mantener a los trabajadores. Pero también es importante, o también en gran medida, es importante ayudar, apoyar al trabajador, al autoempleado. Como hemos dicho aquí, que es parte de lo que he comentado, al autoempleado que se ha encontrado en el mercado, que se encuentra en el mercado. Entonces, me parece que no es un tema de cuál es mejor unos u otros. Me parece que es importantísimo ayudar, a apoyar a todos los que son parte fundamental de la economía en México. Más bien, yo diría que sería un error pensar en que hay que ayudar a unos y a otros no. Ese me parece que sería el error. Más bien, el tema es, como lo digo, ayudar a todos los que son parte de esta economía. Y, pues, es una de las propuestas que ha salido en Jalisco. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Ahora, una pregunta que le formula la doctora Luz Alicia Jiménez. Ella pregunta acerca de cómo se explica el incremento de las divisas. Porque muchos esperábamos que después de esta inactividad económica caeran, más bien el flujo de remesas que vienen de Estados Unidos siguen aumentando. Pero no sé si el doctor Ruiz Corras nos pudiera ayudar con alguna pregunta. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Vale la pena comentar algo. Tengo por ahí algunos estudios sobre remesas. Sobre cuáles son sus determinantes. Particularmente, algo que se encuentra es que cuando México ha tenido periodos de crisis, normalmente la gente, los migrantes envían más dinero a México. Sí, porque están conscientes de que la situación de sus familias es mucho más vulnerable. Asimismo, también algunas hipótesis lo que sugieren es que también ingresan divisas como consecuencia de una especie de seguro. ¿Por qué? Porque ellos saben que si por la situación en Estados Unidos son expulsados, regresarían a México. Y una manera de cubrirse ante esa pérdida de poder adquisitivo y de trabajo sería enviando más divisas al país. Esto es un trabajo que con gusto se los puedo proporcionar. Y es muy interesante porque muestra que generalmente en las crisis se envía más dinero, además de otros factores, evidentemente. Muchas gracias, doctor. Mire, aprovecho para formularle otra pregunta que le están haciendo sobre cuál considera que sea la política monetaria más adecuada para salir de esta crisis. Bueno, sin lugar a dudas lo que se está haciendo de tratar de bajar tasas de interés, tratar de dar apoyo mediante lo que es el crédito, tratar de expandir la política monetaria. Yo creo que son medidas que está tomando el Banco de México que son bastante adecuadas, dado la relativa inactividad de la política fiscal, que desde mi punto de vista debería ser contracíclica. Excelente. Muy bien. Otra pregunta para el doctor Sánchez, para el maestro Sánchez. Bueno, es candidato a doctor, ya casi doctor, el maestro Sánchez. ¿Qué propondría para aumentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral? Adelante, maestro Sánchez. Bueno, de entrada, hablando de políticas de mercado laboral, podemos hablar, primero, las políticas de mercado laboral se dividen en las de vinculación, en formación, y también contratación de colectivos que tienen problemas de incorporación al mercado laboral. Lo primero que yo impulsaría es lo que son una formación específica para mujeres que vaya enfocada a lo que realmente necesita el mercado laboral en este momento. Por decirlo de alguna manera, existen, si ustedes revisan las políticas de empleabilidad de los gobiernos municipales, van a encontrar que hay una gran cantidad de recursos para cursos como elaboración de velas, para cursos de corte y confección. Obviamente no estamos hablando de que no tenga un nivel de elaboración importante. Simplemente lo que sucede es que cuando las personas terminan con sus cursos, se tratan de incorporarse al mercado laboral y se dan cuenta que en ese momento el mercado laboral no requiere de una persona que haga velas, por decirlo de alguna manera. O que en su esquina, o que la persona cuando busque poner su salón de belleza, hay tres en la misma esquina. Ese tipo de cosas son las que suceden actualmente. Entonces, ¿cómo buscamos, primero, las mujeres en qué áreas se sienten más cómodas y qué es lo que está buscando el mercado laboral para incorporarlas? Pero también está la tercera salida, que es, ¿cómo desde el gobierno, ¿cómo con recursos públicos contratas para hacer actividades específicas a colectivos de difícil incorporación, como es el caso de las mujeres y más de las mujeres que tienen familia y que no cuentan con una pareja que las puede? Es decir, es un tema nada más de buscar cómo incorporarlas respecto de lo que en este momento busca el mercado laboral. Maestro Sánchez, Paola Manso Romero, quien le hace esa pregunta, le formula otra similar. ¿Cómo se podría proteger a las mujeres que actualmente están laborando para que no pierdan su empleo? Y si podría haber o debería haber programas políticas específicas para ellas. Bueno, en este momento, acuérdense que los gobiernos se gobiernan por políticas y por derechos. En este momento, nadie puede, digo, cualquier persona que sienta que sus derechos son vulnerados deben de acudir ante las autoridades correspondientes. Está la Procuraduría del Trabajo en Jalisco para que la ley en este momento la protege. Y por otra, esa es por una parte, la protección legal le asiste a las personas más a las mujeres en este momento. Y por otra está la serie de reingeniería política, especialmente para ayudar a este tipo de personas. Es decir, como las dos guías, pero en este momento de manera inmediata puede acudir ante las autoridades correspondientes en tema laboral. Vaya a la Secretaría del Trabajo y ahí la pueden derivar la Procuraduría del Trabajo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Oscar, por esa nos formula otra pregunta de tipo monetario. A ver si el doctor Ruiz nos ayuda. Nos dice él que si el cambio peso dólar ya, ¿cómo va a seguir siendo su comportamiento? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, doctor Ruiz? Gracias. Pues básicamente lo que yo espero es que se presente una estabilización del tipo de cambio. Afortunadamente, el manejo de la política monetaria y cambiaria ha sido bastante consistente y ha dado bastante certeza. Yo esperaría que para fin de año estuviéramos hablando de 24 pesos por dólar. No esperaría un tipo de cambio mucho más elevado realmente. Entonces, en ese sentido, para mí en este momento, curiosamente, el tipo de cambio, a diferencia de en otros periodos de crisis, no sería una preocupación en particular para la economía mexicana. Sí, nos hacen otra pregunta para el doctor... ¿Perdón? Ah, perdón, es que pensé que no se escuchaba, pero sí, ya vi que sí. Sí, doctor, muchas gracias. Terminó su respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a dar la... le preguntan al doctor Cristian Sánchez. Dice la pregunta, ¿podría incrementar masivamente la deserción escolar y al mismo tiempo incorporación de menores en actividades laborales? Y luego formulan otra pregunta, ¿sería mejor apoyarles para su incorporación formal al mercado laboral o para evitar su deserción escolar? Yo interpreto esto que es como una pregunta relacionada con menores trabajando por necesidad de sus padres y sus familias en la actividad informal, en la economía informal. ¿Cómo ve esta situación, doctor Sánchez? Bueno, recordemos que para que se puedan incorporar al mercado laboral, tienen que ser a partir de mayores de 15 años. Bueno, pues, la pregunta es, más bien quiero entender que la situación económica puede llevar a que los menores, en vez de estudiar, los lleve al mercado laboral. Eso es lo que puedo... Sí, sí. Y puede existir esa lógica, ¿no? Pero también lo que podemos saber, y hay cosas que también podemos reconocer, es que en este momento, hasta donde yo sé, todos los estudiantes de bachillerato cuentan con un apoyo, con una beca federal. No sé, no tengo las cantidades en este momento, y sé que eso también ayuda, puede ayudar a mantenerlos, que es parte de lo que busca esa política hasta donde yo estoy entrado, es mantenerlos estudiando para que las incorporen al mercado laboral. Porque en un tema de costo-beneficio, pues, con esa beca, puede ayudar para que siga manteniéndose los estudiantes sin necesidad de incorporarse. Me parece que eso es un acierto en este momento, esa política nacional federal, en este momento es importante para evitar esta situación, que como lo comentan, es muy probable que se dé, sí, me parece que se puede dar, pero ya está, y está echado a andar, y entonces me parece que es algo rescatable que debemos de señalar en este momento. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Tenemos tiempo. Podría, me gustaría darles dos minutos a cada uno de nuestros expositores para que cerraran, hicieran una conclusión, una síntesis de su participación y de las perspectivas que observan en este tema de la economía y el empleo. Adelante, doctor Ruiz. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, nada más, insisto, yo creo que nos vemos ante una situación muy complicada, definitivamente a nivel nacional, nos vemos en una crisis que probablemente sobrepase a lo que fue 1995 y a la crisis de 2009. Jalisco, afortunadamente, desde mi punto de vista va a salir mejor librado, pero eso no implica que realmente no dejará de crecer. Posiblemente tenga una tasa de crecimiento negativo alrededor de 5 o 6 por ciento, lo cual es mejor que lo que se espera a nivel nacional. Creo también que habrá problemas de desocupación y desempleo no tan fuertes como a nivel nacional, pero sí bastante significativos. También creo que esto, el impacto de la crisis va a ser diferenciado, va a pegar mucho más por el lado del sector de servicios industrial y en una menor medida en el ámbito del sector primario. Y también, pues, lo que yo creo es que hay algún margen para que las políticas locales y en particular las del Estado tengan algún efecto, pero debemos estar conscientes de algo, de que los recursos a nivel estatal son finitos. Entonces, pues, mi esperanza será que cambie un poco la política fiscal en México a fin de que tengamos mejores políticas y de tipo contracíclico, lo cual espero que ocurra pronto porque realmente la economía lo requiere con mucha brevedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Porras. Adelante, maestro. Arrecheterra nos podría enriquecer con su síntesis de esta conversación. Gracias, doctor. Pues, comentar que en los próximos días se empezarán a retomar actividades en algunos de los sectores económicos. El gobierno del Estado estará dando la pauta para ello, donde se espera que haya cambios profundos en la manera de operar en las empresas. Por eso es indispensable contar y que se sigan las indicaciones de este plan integral, donde los diferentes sectores de la economía trabajen en conjunto para superar las condiciones actuales. Las empresas deben de hacer un análisis profundo ahora de su ciclo de efectivo y desarrollar estrategias para fortalecer la liquidez, cuidar los gastos y elaborar un presupuesto ajustado ahora con esta nueva normalidad. Cuáles son las posibilidades que tienen de ventas, su presupuesto operativo, cuál será, apoyar el desarrollo de la economía pagando a proveedores. Por ahí comentaba, creo que el doctor Sánchez, que era importante el tema de consumir lo local. Me parece que es sumamente importante. Hay que buscar apoyar a las empresas de Jalisco y sobre todo a aquellos que tienen más riesgo de suspender operaciones o que tienen algún riesgo mayor. Conservar la planta laboral, buscando con ello no disminuir la capacidad productiva de una manera importante. Además de la pérdida de empleos, por lo que significa el no contar con esa capacidad productiva que da la gente. Renegociar créditos y otro tipo de gastos y adaptar nuevos modelos de negocio mediante una mayor digitalización y asimilación de nuevas tecnologías. Creo que estamos por entrar a una nueva manera de hacer negocios y de vivir lo que es la economía y pues hay que estar muy flexibles y con mucha resiliencia. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de convivir con ustedes y bueno, pues quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, maestra Recheverra. Ahora les damos la voz al maestro Sánchez Jauregui. Gracias. Ahí le encargamos que nos dé un rayo de optimismo de que no están tan malas cosas. Bueno, antes que todo agradecer la invitación, la participación por mis colegas, me sentí muy cómodo. Sobre todo respaldado por algunas preguntas que pudieran surgir, ya que contaba con el respaldo del doctor Porras y también de Recheverra. Pero en este caso yo les diría, a ver, después del COVID, la manera de organización del trabajo será distinta. Habrá una gran tendencia hacia el trabajo online, tanto de los trabajadores formales como de los informales. En este caso habrá una gran tendencia hacia el trabajo de plataformas. Es importante entrar en ese tema, es importante legislar en ese tema, porque si no lo único que va a hacer es agrandar la brecha de la precariedad laboral, porque ese sector es uno de los más vulnerables y además es el que se visualiza como la válvula de escape para lo que viene próximamente. Esa es por una parte. Por la otra, es fundamental, a ver, lo pongo para quienes escuchando, es clave la reintención de la política de empleo desde los gobiernos locales. Si bien no es parte de una obligación constitucional, tampoco está impedido para hacerlo, porque ya lo hacen a través de sus centros de promoción económica, que lo único que hacen es operar programas estatales y federales. Entonces, tienen que implementar y hacer políticas públicas específicas para su territorio. Por una parte, es decir, los encargados número uno deben de ser los gobiernos de impulsar programas de economía solidaria, de buscar estrategias de inversión extranjera directa y sobre todo políticas de empleabilidad, le hacen políticas activas de mercado laboral, que son bolsas de trabajo, formación y contratación de colectivos. Y por otra, eso es hacia adentro, pero hacia afuera, yo no vería a Jalisco y en particular a Guadalajara hablar, a los gobiernos de Jalisco y en particular del área metropolitana de Guadalajara, hablar del empleo, si no contamos en este momento con una agencia metropolitana del empleo. No lo visualizo. Tenemos ya en áreas estratégicas como seguridad, ¿no? También este tema es importante, es fundamental. No se había tomado en cuenta en muchos años, pero dicen para muchos que el trabajo es la madre de la política social. Sin más, me despido. Estoy a la orden por inbox, por mis redes sociales y les mando un saludo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Pues ya para despedirnos de esta transmisión, creo que rebasó las expectativas este panel. Muchas gracias por la amplia panorámica internacional, nacional y local que dieron nuestros expositores de la economía y el empleo. Y también muchas gracias al público por su participación, por sus preguntas. Agradezco a los expositores también porque fueron muy disciplinados a la hora de ceñirse a los tiempos. Y finalmente a nuestro rector del CUSC, al director de la División de Economía y Sociedad, por su participación en la organización de esta actividad. En un servidor, Martín Romero Moret, como moderador, nos despedimos de esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias.